Soy el Trabajo ¡Buenas, buenas, señoras y señores! ¿Cómo están? Espero que estemos muy pinche bien, wey Y muchos me siguen diciendo ¡Wey, ¿por qué no he subido videos en casi una semana? Y yo les voy a responder ahora ¡¿Por qué me dio hueva?! ¡Uff! Tengo flojera Bueno Les traigo un nuevo reto hardcore wey Otro nuevo reto hardcore Ya leyeron como se llama en el titulo Así es que no vengo Lo siento Es que ando con gases Lo que tenemos que hacer Es que tenemos que tener algunos Obviamente requerimientos Requerimentados Este es un híbrido Entre un reto que yo ya había hecho Pero esta vez incluyendo Pinches pollos Tenemos que ir a la arena Y tenemos que sobrevivir 5 rondas 5 rondas Como mínimo Solamente con pollos sentinelas Y con pollos explosivos Entonces dirán ¿Y qué? Estos son de adorno señores Estos no sirven Pueden tener la MK que quieran Pero tienen que tener estos dos pollos Tienen que tener de a fuerza estos pollos No se puede con minas No se puede con torretas No se puede con este Porque nosotros no vamos a hacer nada Así como estamos viendo Este infeliz Así nos vamos a quedar Toda la partida Donde aparecimos Vamos a poner pollos Que los pollos nos protejan Y a ver hasta cuánto podemos durar Como les digo Hay un mínimo Hay un mínimo Que es de 5 rondas Y el máximo vendría siendo El máximo posible O sea Yo voy a intentar hacer una marca Y a ver si ustedes me pueden superar O sea Vamos a ver si pueden superar el reto Y pues Hay que estar interesante Hay que estar interesante Una cosa señores Es que si pueden mover la mira Pueden voltear Pero aquí Eligen un lugar Donde nos vamos a poner Yo creo que me voy a poner aquí Aquí en medio Para poder ver todo Y vamos a sacar pollos Vamos a sacar pollos Y no podemos hacer nada Nos vamos a quedar aquí parados Donde ustedes quieran Pero queden separados en alguna parte No se vale estar cerca de las trampas No se vale estar cerca de nada O sea Aquí nos vamos a quedar Ni siquiera agarrar dinero señores Esto es una mamada Pero no podemos hacer nada Nada podemos hacer Los pollos tienen que hacer todo el trabajo Así es que Hay que aguantar señores Vamos a ver que podemos ver Que podemos observar El señor pollo anda suelto Señor pollo La que hace Aquí está chilo señores Está chilo O sea Se lleva esto a niveles hardcores Porque cualquier persona pendeja Puede ser un Hay un gameplay Con pollos O sea Sí Pero está bien hardcore Que no te puedes mover Cabrón Eso es lo hardcore De este De este reto Vamos a ver Cuánto puedes durar Eso sí Te puedes curar Eso sí Es obviamente que te puedes curar Porque ya pues Para la ronda 5 Para la ronda 6 Este filla te raja un putero Y te puede matar de un golpe Te puedes curar Te puedes curar No hay problema Pinche spoiler buena Puro gesho Míralo Míralo cabrón Míralo La cara de Soy tu padre Sí señor pollo Mientras Mientras esto pasa No podemos agarrar cajas No podemos agarrar nada Aquí nada más parados Sensuales Que los pollos nos protejan Güey Y está reemplazando Los pollos Cada vez que exploten Y obviamente va a haber un momento Donde no vamos a poder Ni con ellos Porque los pinches pollos Pues son desmadre Vamos a ponerle voces A los pollos Se vemos que el señor pollo Es este Por decir así Y este va a ser Rambo 1 Y Rambo 2 Que bonita caja Pero no la puedo agarrar A la mierda Aléjense de mi Pinche zorras Ven puta Llegale pues Llegale puta Oh no Oh no Oh no Uh Muy bien Por Sparta El señor pollo Se ha sacrificado Por mi Güey Hay que reemplazar Pollos Hay que reemplazar Pollos Robocop 1 Yo te elijo Robocop 2 Yo te elijo Llegale putos Llegale A la best El señor pollo Güey Usó en vestida Güey Super efectivo Oh Vienen más Vienen más Y vienen los chingones Esta vez Güey Por donde Oh no Viene Steffi Güey Viene Steffi Güey Protégeme Señor pollo Órale putos Esto es Sparta Ey No me toques Eh Señor pollo Ayúdame Señor pollo Ah Señor pollo ¿Dónde está? Los Robocops Están ocupados Ven por mi Hijo de puta A ver que te hago Ven por mi Ven por mi Aquí estoy Aquí estoy Llegale No te preocupes Chiquito Aquí estamos Nosotros Los Robocops Nosotros Te protegemos Muy bien Muy bien Ahí la llevamos Señores Ahí la llevamos Ven a putos A la bestia Güey Hay que reemplazar A un Robocop Hay que reemplazar A un Robocop No Al señor pollo Es que yo Muero por la patria Y deja de darme Julio Ah Lo siento Señor pollo Oh no Oh no Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ronda 5 Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo muy bueno Este intento Estuvo muy bueno Que hay que volverlo A intentar Hay que volverlo A intentar Estuvo muy increíble Estuvo increíble El reto Esta vez Vamos a intentarlo Campeando Y para campear Creo que ya sé Donde es un buen lugar Es este Que está aquí Me voy a quedar aquí Listo Está chilo Está chilo El reto Está chilo Señor pollo Yo te alejo Y vamos a sacar Los Robocops Creo que al señor pollo No deberíamos sacarlo Todavía O sea Como estrategia Yo creo que deberíamos Dejarlo Hasta cuando Se nos empiecen a acercar Porque como que Estos atacan Ni uno por uno ¿Verdad señor Robocop? Robocop 1 Robocop 2 Saluden a YouTube Hola que están haciendo chiquitos Como estamos Como estamos chiquitos Es un desmadre Es un desmadre Hola que hace Subiendo rondas O que hace Sabias palabras Del señor pollo Algo que quieran agregar Robocops Somos la reata Somos la reata Pues se huevo Que somos la reata Chico Aquí matando zombies Aquí con el Quizcop Noscop 360 Mira Matando zombies Sin siquiera Mirarlos Esto le llamo Seguridad De pollo Tienen razón Cabrón Tienen mucha razón ¿Y qué estás haciendo chico? ¿Qué cuentas? ¿Cómo estamos? Este güey tiene voz De narcotraficante No dije que este chico Te dé miedo Este vato Es de fiar No te preocupes Él es Pollo Cop Sí Me encanta el dinero Me encanta el dinero Mírame la cara De maldad Señor pollo Ayúdeme Échalo Merga Sabias palabras Del señor pollo Oh no Señor pollo Venga conmigo Oh la puta madre Léjate de mí Pinche zorra Señor pollo Corre señor pollo Los pollocops Te ayudarán Pero pura madre Me agarran Puto Pura madre Me agarran A la verga Putos Ah Ah Mataron al señor pollo No te preocupes señor pollo Llegará tu reemplazo Listo Oh no Explotó un pollocop Muy bien Muy bien Ahí la llevamos Ronda 3 señores Ronda 3 Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Oh Pollo coverido Pollo coverido Muy bien Ahí la llevamos Ahí la llevamos Ronda 4 Ronda 4 Muy muy bien Ahí la llevamos Señor pollo Véngase conmigo Tu puta madre Señor pollo Ayúdame güey No te preocupes chiquito Aquí te cubrimos nosotros Pero ustedes no sirven güey Pollo coverido Ayúdenme Yo te protejo Yo te protejo Dojo hermano Señor pollo El señor pollo Me ama güey Yo voy por él Señor pollo Ayúdame No te preocupes Yo te protejo Estos gringos No sirven para nada Uy ¿A quién le dice Gringo Checo? ¿A quién le dice Gringo Mejo Fierro pariente? Oh no Oh no Señor pollo Ayúdeme Por esporta Güey Señor pollo Te hace un parote Te hace un parote Te hace un parote Ay nosotros Estamos pintados Estamos pintados Culero No te preocupes De todos modos Los pagan Oye si que reco Saluda para la cámara Que suculento Oye chico Deja de hablar solo Me está dando miedo Son las dorgas Mijo Dorgas Llegó el lechero A ver Deja mi acomodo Mira 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 Trecho trecho Son la reata Perdimos un pollo cop Es que solo me fui al baño No me respetan No me respetan Chicotos Vamos vamos Otro pollo cop Se van Se van Los pollo cops Se están yendo Vamos chicos Hay que proteger A Dogerman Proteger y servir Es el lema De los pollos Aléjate de mi Pinchi zorra Oye chico Ya viste este blindado Si Creo que se para Es un chiqueto De brazers Si El de brazers Claro que si Oh Runda 6 Muy bien Es un nuevo record personal Señor pollo Yo lo elijo Hola que hace El facebook Enfadoso Vengan por mi Perros Nosotros te protegemos Chico Nosotros les vamos A romper la mother A ver Señor pollo Ayudeme Ese calmito de brazers Ven para acá A ver que te hago Puto A ver si es cierto Que es muy fiera Mejor Déjate venir Nosotros te protegemos No wey Esto es malo wey Esto es muy malo wey Vamos a morir wey Oye chiquito Que no me están agarrando Me quieren agarrar los huevos Me quieren agarrar los huevos No wey No wey No me agarren los huevos Oh no Bitterman Bitterman Oh voy a morir Voy a morir Voy a morir Hay que curarse mucho Pollo Cops Ayúdenme Hola que hace Por Esparta Wey Sobrevivimos Maten al calmito de brazer Chiquito Mata al calmito de brazer Disparale El de focus Al calmito de brazer Eh pero no me agarren los huevos Mejo No te preocupes chicos Nosotros te protegemos Vamos a tirarle en las pelotas Mira como le hago el trickshot 360 nuezco Llego el lechero Ven por mi calvo Ven por mi calvo Ven por mi Aquí estoy ¿Quieres un pedazo del señor pollo? Oh no Ahí viene este wey Ahí viene este wey Pollo Cops al rescate Oh no Ven el calmito de brazer Señor pollo Tenga cuidado Lo tiene de espaldas Me va a embestir el puto Preparados por el impacto Señor pollo Señor pollo Protéjame Protéjan a dos Berman Oye chiquito Que rico Yo me fui de putas Oh si Disparele con todo al calvito Verga wey Estefi murió wey Confirmen que Estefi ha muerto Estefi ha muerto Cambio Estefi ha muerto Muy bien Oh no Oh no El reto se termina El reto se termina Lo hemos hecho bien chicos Lo hemos hecho muy bien El señor pollo nos ha abandonado Nos ha abandonado el señor pollo Quedamos los pollocops nomás Y vamos a ver de verga wey No te preocupes chicos Nosotros te protegemos Claro que no Solo vamos a correr Jejeje Jejeje Ayúdenme Ronda 10 wey Llegué a la ronda 10 wey Fue un reto Muy muy divertido wey Espero que se hayan reído mucho wey Espero que se hayan reído bastante wey Con este reto hardcore wey Yo me he reído bastante El señor pollo Con su aparición especial De los pollocops Y no se wey Muchas muchas gracias Por ver el reto hardcore Por favor señores Tómenle fotos señores Que ronda llegaron Usando solamente Pollo cops Y los Señor pollos Explosivos Kamikazes Y nada señores Muchas muchas gracias Ya casi level 50 Eh y Que 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 pasó Que pasó Ah si Si va a haber tops señores En la descripción Les voy a dejar la página oficial Para que Vayan y le vayan dando like Y ahí van a mandar los videos Por mensaje privado Eh Se lo van a mandar los mensajes Eh pues el video Que tengan en youtube Que quieran mostrar Una jugada chingona Alguna jugada graciosa Un bug Un troll Depende del juego Pero eso si señores Respeten la calidad Respeten la calidad No quiero que tenga El No quiero que tenga El símbolo de action Encima Búsquense un buen programa Como el bandicam O O algún programa Que no tenga una marca de agua Que no se vea Que no esté ahí en la pantalla Metido en medio De todo Robando El Robando protagonismo O sea Quiero que tenga calidad El video No nada más por jugada Sino por visualmente Quiero que se vea bien No quiero que se vea Tupo cuadrado Y Lento De preferencia Sin música señores Porque de todos modos Se las voy a quitar Si puede tener música Su video Pero al final Yo lo voy a mostrar Sin música Porque le voy a poner Una música propia Y pues nada Espero que les haya gustado Señores Reto hardcore Solo pochitos En la arena Gasolinerra Señor pollo Algo que quieras decir Los veo en la arena Pinches fotos Y ustedes Pollo Cops Algo que quieran decir Pollo Pino Chiqueto Que los voy a proteger Con el peto Ey wey No puedes decir eso Wey yo tú Me vale madre mejor Y tú wey Me gusta el dinero Ah Ya lo sabíamos